hola amigos de youtube el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y este vídeo es bastante especial ya que el día de hoy estrenaremos una nueva serie en el canal y como invitado especial hoy tenemos a un gran amigo y padrino rubén moya acompáñenos que es un dios la respuesta es algo que los mortales no pueden medir tampoco les es permitido intentar hola cómo están y pues bueno este es el primer capítulo de esta sección se podría decir que usted es nuestro padrino ya que es el primer invitado que tenemos en nuestra nueva sección gracias muchas gracias a usted vamos a hacerle unas cuantas preguntas y que lo inspiró a ser actor de doblaje e bueno primero empecé como actor de teatro pero luego conocí a un bueno más bien en el grupo de amigos me enteré que uno de ellos era pariente de los fernández el indio fernández y fernández y entonces él me dijo que yo tenía buena voz para hacer doblaje y me dio los datos de las empresas de doblaje fui a visitar la primera empresa la primera empresa que fui fue a sonomex sonomex que el propietario y a don julio macías y cuando le pedí oportunidad me dio que con niños no trabajaba y cuando iba saliendo la empresa me alcanzó un director y actor que se llamaba víctor maris y él me dijo que no le hiciera caso que estaba bromeando que bromeaba así que pasara a ver si quería ver y ya pasé a ver la sala y me gustó mucho ahí fue donde dije wow porque yo pensaba en doblaje y bueno no sabía que no existía o sea no sabía que esté al doblaje más bien y creía que los actores los actores extranjeros hablaban mucho mejor español que nosotros y que eran más propios para para hablar pero así fue como me inspiré para para hacer doblaje así empezó todo ok perfecto es bastante genial en la forma que empezó porque empezó de teatro verdad teatro televisión pues algo de todo lo que pasa es que mi voz pues es más reconocido en doblaje pero incluso en este momento también tengo programas de televisión cuando estoy en televisión ahora programa y de como conductor un programa sobre enigmas cosas misteriosas pero básicamente no hablando de enigmas nos podría platicar un poquito sobre enigmas bueno enigmas primero que nada en el año pasado en enero año pasado empecé con una con un programa que me llamó un muchacho muy joven productor muy joven ulises le llamó para invitarme a colaborar un proyecto del que se llamó a terrores nocturnos iban a ser 14 programas y lo empezamos a grabar de hecho lo grabamos en toluca y era una vez a la semana pero después me solicitaron para hacerlo de suspendieron eso en el capítulo 11 y me solicitaron para hacerlo de enigmas empezamos con enigmas y eran iban a ser 44 programas es un poder es un programa interesante un programa interesante porque habla pues de casos extraños de sucesos sin resolver de maldiciones de robos extraordinarios y cosas así no entonces este mal de ataque también alguna corta leyenda pero todo es documentado y de esos cuarenta y cuatro programas empezó a gustar gustó y nos extendimos a ochenta y cuatro programas y luego de ochenta y cuatro todavía cuarenta y cuatro más y estamos de este próximo domingo empezamos a filmar bueno a grabar más bien porque es televisión vamos a empezar a grabar otros ciento treinta programas para la tercera temporada como ven no pues ahí vamos ahí vamos usted dobló a morgan friedman si yo empecé doblando lo en una película que se llamó seven los siete pecados capitales y parece que gustó y entonces empezaron a llamar y a llamar para para doblarlo soy el que más lo ha doblado no soy el único que lo ha doblado pero yo lo he doblado alrededor de 60 veces y el que seguía pues lo he doblado ocho veces y de ahí alguien que lo ha doblado dos o una básicamente yo soy el oficial de morgan friedman sí y le podríamos preguntar en dónde fue su primer casting para ser actor de doblaje bueno no no se hacían castings ayer cuando fui la primera vez me dejaron ir todos los días y empezar a ver a ver a ver y entonces ver cómo trabajaban y éste y ahí de repente falló un actor o faltó un actor yo creo que tenía que decir una frasecita hay para cosas muy pequeñas que son donde se llama luz cada escena cuesta recortar antes eran no sé no tenía un límite de palabras pero ahora son 25 palabras o 15 segundos lo cura primero y entonces en el loop en ese loop falló falló un actor y cuando alguien falla y y alguien lo suple se llama pescar decimos ya lo pesqué no pesqué a furano de tal porque no vino entonces este yo lo pesqué pesqué no supe quién fue y lo primero que dije fue corran ahí viene la policía de una serie que se llama se llamaba vareta sí también una voz en clon wars ay mamá es muy probable es muy probable lo que sucede es que a veces no nos enteramos de que doblamos porque a nosotros nos llaman y entramos a la sala y vamos directamente al loop y dicen tu personaje es esto y esto y esto pero no nos dicen el nombre de la serie o de pues de lo que se trate vivo tampoco uno pregunta porque pues es que estamos de una sala a otra doblando y estamos pues moviéndonos todo el día y son 43 años de doblaje entonces recordar todo lo que he hecho en un principio pues si llevaba mi lista pero ahora ya ya como que sería demasiado y cuánto tiempo trabajo dedica al doblaje es variable hay días en que bravo 23 horas estuve años dirigiendo como 15 o 20 años dirigiendo más o menos pues 8 de la mañana a 11 de la noche 10 de la noche y a veces sábado también incluso en semana santa y en vacaciones algunas nube en alguna ocasión no tuve ocasiones a tres años del trabajo que tenía pero decidí dejar de doblar hace dos años digo de dirigir no de doblar de dirigir doblaje hace dos años y sigo doblando y le dedico como unos entre dos y seis horas al día y cuál fue su primer doblaje él sí que les comenté que corran ahí bien en la policía ahora como serie como serie estelar dinastía dinastía con una serie donde yo no la vayan estelar a un actor que se hable carrington no john foresight se llama el actor y el personaje era blake carrington en la serie de dinastía también en ese en esa época empezó una serie que se llamaba el precio del deber en inglés era de hill street blues y aquí le pusieron el precio del deber donde hay un capitán el capitán de una estación de policía esa serie tenía la particularidad de ser de las primeras que eran consecutivas o sea que tenían no terminaba en cada episodio algo diferente sino que iban siguiendo siguiendo y así estuvo durante diez años hasta que se terminó qué interesante el doblaje le cambió la vida a usted profesionalmente sí sí porque el doblaje yo pues yo no sabía la existencia del doblaje ni lo que podía hacer uno con la voz el doblaje también sirvió para un escape como escaparate de ahí alguien me sufrió sacar mi licencia de locutor para hacer comerciales que antes se pedía y lo hice y entonces empecé a hacer comerciales también después este me han llamado para vestir estaciones desde radio alguna vez tuve un programa de radio y pues me llaman para muchas cosas en audiovisuales no sé me han hablado las felicitaciones me han hablado también hasta para pedir la mano de alguien que yo lo narre y le haga una algo así o fiestas de 15 años que haga toda una una historia un audiovisual de cómo llegaron a los 15 años las personas pero es muchísimo si hay muchas cosas poesía no es simple y es eso no nos tiene una idea de lo que lo que la gente quiere y también tuvimos la oportunidad de conocerlo en una convención llamada toy fest en persona eso de toy fest fue en la ciudad de méxico sí 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 hay por por churubusco por churubusco y clalpa no más o menos ahí sí sí es cierto si ahí estuvimos hace ya tiene como dos años el sonó un poco más y qué les pareció les gustó sí sí nosotros encantados sí 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 es bonito es bonito lástima que en esos momentos pues todo esté suspendido pero creo que ya haremos otras más sí poco a poco y cambiando un poquito el tema cuál fue su experiencia al doblar a he-man bueno esa fue mi primera caricatura y además como estelar pues muy muy agradable porque además en esa época doblábamos todos juntos y álvaro tarciso que hacía a esqueleto cuando ya muy bien y siempre estábamos compitiendo y creo que eso se vio reflejado en nuestro trabajo y quedó muy bonito jamás pensé que que tuviera el auge que te tiene no que ha tenido y que sigue teniendo y de hecho nosotros somos fans menos uno de master of the universe aquí de hecho aquí tenemos varias figuras de por el poder de grayskull yo tengo el poder y hablando de juguetes cuál fue su juguete preferido de su infancia de mente de mi infancia bueno me gustó un tren un tren me gustaba mucho eso los trenes los trenes eléctricos me gustan mucho era un tren sí de un tren y un camión de lámina que decía bonipán tenía su partida y todo eso me gustaba mucho pero son mis favoritos y un oso de peluche pero pues casi todos hemos tenido un oso de peluche sí y cuántos años tiene con esta profesión tan genial del doblaje 43 43 años y cuál es la que más tiempo le ha llevado doblar es que ha sido variable porque antes como estábamos todos juntos había que esperar sólo había entrar entonces pues no no era por el ritmo de cada quien sino que estábamos juntos y era la tecnología no nos apoyaba tanto como ahora pero yo creo que digamos que una no sé una película un largo metraje siendo el estelar alrededor de tres horas más o menos sí y una narración de una hora de las de morgan priman sobre una hora y media dos horas qué consejo le nos podría dar nosotros sus fans para poder ser un actor de doblaje como usted que tomen en cuenta que doblaje no es locución que es una rama de la actuación y entonces es muy muy importante que estén concentrados que se preparen en la actuación si básicamente hay que dominar la lectura muy bien la dicción y la memoria un actor sin memoria pues nunca va a llegar lejos si no está condenado a no volar y por ejemplo eso es con ese caso y este y pues que se preparen lo que no no piensen que esto es cuestión de tiempo porque si fuera el más viejo sería el mejor y no es así y nos puede decir uno de sus cinco doblajes preferidos replay y man la historia de dios y el precio del deber también el precio del deber y una otra estoy haciendo una serie de un leoncito que llama jerry que está por salir es una serie polaca entonces está muy divertido también tiene mensaje clases de doblaje si si doy clases de doblaje y de actuación de la voz y locución en la razón en este momento bueno este tengo una página que se llama cursos rubén moya si por la página oficiales rubén moya oficial también y los números telefónicos son el 55 46 05 30 11 y 55 10 89 51 de hecho voy a empezar uno este lunes de una semana que es de actuación de la voz pero la voy en este momento todos por internet con las otras razones que ya todos conocemos y para finalizar nos podrías nos podrías hacer un doblaje que te guste que le guste si un doblaje bueno pues es que por ejemplo los más de los más icónicos son cuando decía lo extraño lo fantástico lo inesperado esta es la clase de cosas de las que un hombre ha llamado robert l replay nos dice aunque usted no lo crea y el otro clásico por el poder de grayskull yo tengo el poder guau que genial maestro y nos puede compartir sus redes sociales para que la gente lo siga y rubén moya oficial rubén moya oficial es en youtube y este tira pues es rumo a arroba rumo ac pero todo está parece como rubén moya rubén moya muy oficial puso rubén moya esas son las páginas y ahí estamos a la orden cuando cuando se les ofrezca pues en lo que podamos servirles no pues obviamente estoy muy agradecido si por la entrevista que me están haciendo los felicito los felicito de veras de todo corazón para mí es un placer yo jamás me habían entrevistado unos niños pero y menos tan inteligentes como ustedes mando un abrazo a todos su todo el auditorio todos los que nos den y para todos seguidores y especial para ustedes es un honor y gracias por permitirme ser su padrino en esta sección en esta nueva sección muchas gracias aquí estamos a la hora de cuando gusten hasta luego hasta luego qué les pareció la entrevista un invitadaso de lujo no creen recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también suscribirse al canal y recuerden están viendo el canal de emmy y eliel hasta la próxima y 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